Y así vamos avanzando en el programa y verdaderamente nos sentimos complacidos de llevarnos un poco de alegría. La siguiente versión de Faculto no es más que una adaptación de Llegó tu enamorado. La siguiente versión de Faculto no es más que una adaptación de Llegó tu enamorado. No me quites la ilusión de llegar a ser tu braño. Yo no te asustes bien, yo fresco mi corazón, a cambio de sentencia, y tu adentro sigue tu amor. Yo no canto porque soy viejo y achaco bollán, canto porque tú te quieres y la vida será. Tengo miedo de mi canto, que te lo dices para andar, porque alguien te puede robar, me causa espanto y lo puedo disfrutar. Cielito de mi canto, la reina de mi canción, tú siempre serás la reina de este tigre de palotero, que para cantarlo es muy bueno, pero lo hace de corazón. Cielito de mi canto, pero el calor es muy bueno, bueno, lo hace de corazón. Me duele el del troroloche y el del violín de la luna, el trozo de la gitana parece que no la luna. Ya llegó tu enamorado Y en el segundo grupo pelado Me quiero comida, pasión, ya tengo que beber Pero tú no puedes creer Si me haces sangrar la herida Que por tu culpa me mata Me hidrata mucho cerca de las malas Y en el segundo grupo pelado Que lo duro a mi mujer Aunque no eres mi mujer Pero cuando me hagas nada Yo también lo tengo que hacer Y parece que canta mal A mí ya me voy a contar mi noche y yo Para ver si se me quita esta vacita de dos Que no es una coña enferma más Porque es un ardor muy grande que me está de ser durada Porque ya que me ha temido Quisiera irte, pero no puedo Ya la canción llegará Y mi inspiración también Porque aquí siento el dolor que me va a llevar al pantiel O sea, pantiel Eso se dice pa' que rime Pa' que rime, pa' que rime Pa' que no rime, no rime Usted tiene que cantar Aunque yo haré chiquirine